Ropa rara, parecía la bonita, ay, bonita Ay, dígame, pocasita, que es lo que usted quiere, y que es lo que desea de mí Quítate el abrigo y ponte como la joya, y me da tan es sentir Que todo está de acuerdo con usted, quiero, mamá Para la que me sienta a mí, dale, pocasita, que es lo que usted quiere, mamá Bueno, cuando estás aquí, venga Como me gusta la noche, la rocha y la chica, bailando en mi coche Dígame, pocasita, que es lo que usted quiere, y que es lo que desea de mí Quítate el abrigo y ponte como la joya, y me da tan es sentir Bueno, mi gente, antes que nada, antes de seguir bailando y todo Queremos pedir disculpas por la llegada tarde, de verdad Y quiero un fuerte aplauso para toda esta banda 100% en vivo que me iba a celebrar con usted ¡Aleluya! 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 ¡Applaus o ahora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por mí, llámate a mí, yo lo que antes haré, yo le poré, yo le poré, yo le poré. Empecé a ponerte a besar en él, hasta más, empecé a que sigas llorando por él. ¿Quién corta ustedes ahora? 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 Un aplauso para la bailarina acá, para la bailarina allá, por favor, que la rompieron, que se bailaron un poco. Un aplauso para la bailarina acá, para la bailarina acá, para la bailarina allá, por favor, que la rompieron un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aire viendo! ¿Y cómo dice usted? Trompe la tumba, tumba, tumba la tumba, verá Está tocando la plena, que baila la hora con que te da Y trompe la tumba, tumba, tumba la tumba, verá Y ahora sí nos vamos, gente, nos vamos, nos vamos, de arriba, no va, no va ¡Aire viendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 1 2 ¡Alejate de mí! ¡No te quiero! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero! ¡Se me apagó el piano! ¡Se me apagó el piano! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero! ¡Gracias!